En la última sesión de la Comisión Mixta de Agricultura, integrada por diputados y senadores, se aprobó la totalidad de las indicaciones del proyecto de ley que establece normas sobre elaboración, comercialización, denominación y etiquetado de la leche y productos lácteos, el que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de leche, además de otros productos lácteos. El presidente de la comisión, Álvaro Elizalde, manifestó que ante la aprobación de este proyecto se va a proteger la producción de la leche chilena, la cual lucha constantemente con la industria internacional. Básicamente ahora las personas, los consumidores van a contar con más y mejor información para decidir qué leche compran y qué productos lácteos compran. En segundo lugar, se evita que aquello que se cataloga como leche, que no es leche, se siga vendiendo en el mercado chileno como leche, porque se pretende generar una falsa imagen que tiene la propiedad de la leche, pero en rigor no la tiene. Yo creo que eso es lo más importante, y de esa manera estamos protegiendo una actividad que es fundamental para nuestra economía, que lamentablemente hoy día compite en condiciones adversas en el contexto de la globalización. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, indicó que lo que aconteció en Osorno fue inédito, no obstante, lamentó la ausencia del ministro de Agricultura, Antonio Walker. Un proyecto que esperamos que resuelva el problema de los lecheros de Chile, ponga las mejores condiciones y señales a la industria nacional para que se enderece, y tercero, al consumidor nacional para que consuma más leche, porque sabemos que la leche nacional es una de las mejores del mundo. ¿Faltó la presencia del ministro de Agricultura? Bueno, lo dijimos al principio, fue invitado el ministro de Agricultura, y esperamos que tenga una buena explicación, porque mandar un asesor no es lo mismo, y por esa razón se le pidió que saliera. Asimismo, el diputado Fidel Espinosa comentó la ausencia de la máxima autoridad de agricultura en el país, considerando la importancia de este proyecto para la zona sur del país. Nosotros consideramos que hoy día debió haber estado el ministro acá, porque hoy día estamos discutiendo quizás el proyecto más importante de este periodo, que tiene que ver con que la leche sea etiquetada, en definitiva tengamos para nuestros productores nacionales un producto leche que tenga una marca distintiva que diga que es producto nacional. Y este es un proyecto que yo presenté junto con el diputado Hernández, donde tenemos proyectos distintos que se han fusionado, y que van a ser de enorme relevancia para todos nuestros productores de la leche del sur de Chile, pero también para nuestros consumidores que cuando lleguen al supermercado a comprar leche, sepan que están comprando una leche natural chilena y no leche reconstituida en polvo que le colocan agua. Por su parte, uno de los impulsores del proyecto, el diputado por Osorno Javier Hernández, sostuvo que los consumidores deben tener claro qué se está adquiriendo y de dónde provienen los productos. Estamos legislando para los consumidores de Chile. Lo más importante aquí son las personas, son los ciudadanos, y para eso tenemos que transparentar el mercado de la leche. Y para eso estamos logrando distinguir lo que es leche natural de las leches recombinadas y reconstituidas. Nosotros queremos que el país de ordeña es vital, y que las banderas de cada país estén impresas en cada envase que se vende y se expende al público. ¿Por qué? Porque el consumidor es el que va a tener que decidir. En la misma instancia, el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, dijo estar conforme con los acuerdos realizados en Osorno, expresando que son una señal clara de descentralización. Si esta comisión mixta, aparte de la aprobación de un proyecto de ley que es muy importante, que apunta en favor de la transparencia, en favor de la calidad, en favor de la mayor información al consumidor, también entrega otras señales, entrega una señal de regionalización, porque efectivamente por primera vez una comisión mixta que debe resolver, debe dilucidar una diferencia que hay entre la Cámara de Diputados y el Senado, se realiza en regiones y esta en Osorno y sobre el tema de la leche. Ahora el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado, para que finalmente sea aprobada como una ley. ¡Gracias!